Hola con todos, ahora vamos a ver los dos programas que se dejaron de ejercicio en el laboratorio Entonces el primero era un programa que era un conversor de monedas De soles a dólares y de dólares a soles Entonces hagámoslo, yo he creado un archivo nuevo Lo voy a guardar y le voy a poner monedas Monedas.py Entonces que es lo primero que tengo que hacer Capturar montos Entonces yo quiero capturar soles Digamos Sería float porque vamos a convertir el número que leemos de teclado Row input y le pongo Ingrese el monto en soles Ya está Y luego otro que diga dólares Ingrese el monto en dólares Ahora Tenemos que aplicar nuestros tipos de cambio Entonces para convertir de soles A dólares Lo podemos inclusive verificar en internet Digamos Pento USD ¿Qué quiere decir Pento USD? Es un sol peruano A dólar El tipo de cambio es .31 Ya, entonces Yo podría tener Crear variables aparte que me den el tipo de cambio Por ejemplo Sol a dólar Recuerden que podemos poner subguiones en nuestros nombres de las variables para hacerlos más legibles Sol a dólar El tipo de cambio ahí es .31 Podemos especificarlo así de frente sin poner el cero Porque ya se entiende Y luego el otro cambio sería de dólar a sol Y eso sería igual a 3.algo A ver, veamos 3.24 Ya está Y ahora Lo que podemos hacer es Convertir Entonces digamos Sería conversión 1 Sería soles Por punto Por dólar A sol Entonces aquí los soles los estamos convirtiendo Ah, perdón, me estoy equivocando Es de sol a dólar Claro Entonces los soles Para convertirlos en dólares Tenemos que multiplicarlos por .31 Y la conversión 2 Sería igual a Dólares Por Dólar a sol Ya, ahí ya hemos hecho nuestras conversiones Pero todavía no estamos Mostrando nada Ya, lo que nos interesa es mostrarle al usuario Entonces print Decimos, ¿no? Y lo vamos a hacer más Más Verboso Más explícito Entonces podemos hacer lo siguiente Soles Y Soles En dólares Es igual No, mejor Soles A ver Ejecutemos esto ¿Qué he querido hacer aquí? Se ingresa el monto en soles De repente 15 soles Dólares 10 dólares Entonces lo que he hecho Es mostrarle un mensaje Mucho más Explicativo ¿No? 15 soles Son igual a 4.65 dólares Ahí me faltaría poner Recuerden que si queremos Juntar varios valores Ya sea variables O literales En un print Lo especificamos con coma Entonces Esto es una variable Entonces va a venir print Digamos con el valor que está actualmente Soles ¿Dónde está soles? 15 Entonces 15 Luego soles son igual a Comp1 ¿Cuál sería el valor de comp1? 4.65 Entonces 15 soles son igual a 4.65 Y luego una literal De texto Dólares ¿Ya? Y hacemos lo mismo para el otro Print dólares Aquí dólares Son igual a En este caso le habíamos puesto Conversión 2 ¿No? Soles A ver Ingresa el monto en soles 15 soles Dólares 50 dólares ¿Ya? Entonces bien explicado ¿No? En vez de poner simplemente Resultados acá Que diga 4 y 100 Ponemos 15 soles Son igual a 4.65 dólares Ahí faltaría decir Que son dólares americanos ¿No? Luego 50 dólares americanos Son igual a 162 soles ¿Ya? Entonces así de simple Hacemos ese programa ¿Ya? De hecho hay varias variables Lo podemos hacer más corto ¿Ya? Yo lo he hecho con múltiples variables Para que sea Mucho más entendible Pero Podemos hacer otra versión En la que digamos De frente calculamos ¿No? Por ejemplo En vez de utilizar Los tipos de cambio Así Yo lo que puedo hacer Es aquí de frente Hacer mi cálculo En el mismo print Porque recuerden que Los lenguajes de programación Evalúan expresiones Si yo tenga digamos Una multiplicación gigante Aquí La va a evaluar Y el resultado de eso Lo va a meter en el print Entonces yo lo que puedo hacer es Mis soles Convertirlos de frente A dólares Y mis dólares De frente A Soles Le pongo espacios Para que sea más legible Entonces Esto debería funcionar Y debería dar exactamente El mismo resultado A ver veamos Le he comentado Estas líneas Para que ya no se ejecuten Crece el monto en soles 15 y 50 Y ven Exactamente El mismo resultado Solo que ahora Lo he hecho en 4 líneas De código La diferencia es De que Si yo quiero cambiar El tipo de cambio De repente Ya no quiero que sea 31 Tendría que cambiarle aquí Pero Si es que yo estoy haciendo Muchas conversiones Entonces En cada una de las líneas Que yo tenga Tendría que manualmente Cambiarle Digamos a 32 32 32 Por eso Se recomienda Siempre utilizar variables Ya O sea Esta versión es Más rápida Pero Bueno en este caso Como este es un programa Pequeño Todavía sigue siendo Entendible Como nosotros Estamos aprendiendo A programar recién Quizás no sea Más entendible esto Y de hecho Esto es lo que se recomienda Ya porque Voy a regresar A como estaba Porque digamos Si yo le cambio El tipo de cambio Porque mañana De repente El dólar vale 2.8 Ojalá 2.8 Entonces ya Automáticamente Se va a actualizar Todo Con los La próxima vez Que se ejecute Va a ejecutar Con el tipo De cambio Nuevo Ya Y si yo tuviera Muchas conversiones Simplemente bastaría Con que cambie Esta línea Pero En la versión anterior Si yo tengo Muchas conversiones A cada una De las conversiones Tendría que Cambiarle también El tipo de cambio Lo cual Sería tedioso Ya Entonces Ese es Ese es una Y ahora veamos El otro programa Que habíamos visto En laboratorio Que era Para Calcular El mayor De tres números Entonces Inclusive Nos podemos Copiar esto Ya Para no tener Que estar escribiendo Todo Entonces Flow.roinput Ingrese El primer Número Y este sería X Digamos Ya Copiamos Son tres números X y Z Ingrese el segundo Número Y el tercer Número Ya Ya los tenemos Ya los hemos convertido A float Excelente Ahora Empecemos Aquí Como vamos a Verificar si un número Es mayor que otro Definitivamente Tenemos que utilizar Sentencias O comandos If Ya Entonces Fácilmente Como empezamos Como sabemos Si X Como podríamos Determinar que X Sea mayor que Y y Z Simplemente Preguntamos eso No O sea Si X es el mayor Entonces X Debería ser mayor que Y Y No O Y mayor que Z Entonces If X es mayor que Y Y Y X También O sea Es básicamente decir Si X es mayor que Y y también Es mayor que Z Entonces ¿Cuál es la conclusión Ahí? De que X Es el mayor Pues Entonces Primimos X Ya Luego Ahora Podríamos utilizar Un else Que sería En el caso contrario Pero como nosotros Tenemos Más de un caso Contrario O sea Tenemos el caso De que Y sea el mayor O de que Z sea el mayor Entonces vamos a utilizar Un else if Que nos permite A diferencia de un else Que ya no nos permite Agregar una condición El else if Viene Digamos Si este if No es verdadero Lo que va a venir acá Es Ahora a evaluar Este if Entonces acá podemos Especificar otra condición ¿Cuál es el otro caso? De que Y sea el mayor Y para que Y sea el mayor Tendría que ser Y Tendría que ser mayor que ¿Qué? Que X Y también Ser mayor Que Z Entonces En ese caso El mayor sería Y ¿No? Y luego Como tenemos Un caso más Podríamos Decir que Z Cuando Z Es el mayor Entonces Z tendría que ser Mayor Z tendría que ser Mayor que X Y Ser mayor que ¿Quién? Que Y Entonces En ese caso Z sería el mayor A ver Ejecutemos esto No lo he guardado Así que tengo que guardarlo Entonces Mayor Mayor de 3 Lo voy a poner Ejecutemos Me da error De sintaxis Allá ¿Por qué? Dense cuenta Miren Todos los paréntesis Deben tener su Su contraparte Entonces Este paréntesis Acá me resalta Tiene su paréntesis Que lo cierra aquí Pero este paréntesis Nadie lo ha cerrado Ahí me he olvidado Entonces Y todo y todo están igual Así que debo completar Ahora sí Ah ya Todo lo que es Tildes Y Eñas Y caracteres Digamos Es De nuestro alfabeto No se van a ver bien En Python Ya Así que Eviten utilizar Tildes Y Tildes Eñas Cosas así Ya En realidad Si se puede configurar Para que funcione Pero Es 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 bastante Bastante trabajo Entonces le he quitado Las tildes Ahora Eres el primer número 30 20 Y 10 Entonces en este caso El mayor debería ser 30 Y ahí nos dice 30 Entonces A ver ahora Probemos Otro Ya Digamos A 20 100 Y 1 Entonces El mayor es 100 Y uno más Estamos probando Cada uno de los casos posibles A 0 5 40 40 Ya Ahora Tenemos un caso más Que en realidad No lo hemos tomado cuenta Que es el caso En el que todos sean iguales Ya Y ahí no nos muestra nada ¿Por qué? Porque Ninguna de estas es verdadera Entonces Como esta no es verdadera No imprime x Como esto no es verdadero No imprime y Como esto no es verdadero No imprime z Y ahí ya se acabó el programa Y no imprime nada Entonces Ahí el mayor En realidad No habría mayor Pues todos los números son iguales Entonces Ahí Recién Podemos ponerle El else Entonces El sería Caso contrario Que ninguna de estas Haya sido verdadera O sea Si esto no se da Ni se da Ni este Ya acá viene el else O sea Cuando ninguno De los anteriores Es verdadero Viene el else Entonces Si es que ninguno De los anteriores Es verdadero Quiere decir De que no hay mayor De que todos son iguales Entonces Entonces Pondríamos ese mensaje Todos son iguales Todos son iguales El mayor El mayor El mayor es Así no Para cada uno Pero podemos hacerlo Más modular Más digamos Más completo O sea en vez de estar copiando El mayor es El mayor es El mayor es Lo que podemos hacer Es lo siguiente Vamos a crear Una variable Que se llame mayor Ya Y ahí en vez de imprimir Directamente El valor Vamos a guardarlo ahí Entonces decimos El mayor es x Entonces en vez de imprimir Directamente El mayor es y Y el mayor es z Ya Y bueno Este Este lo vamos a dejar Así por mientras Ya Entonces ahora En vez de poner Tener muchos prints Tendríamos uno solo Que diga El mayor Es Y mayor Porque ya se supone Que nuestro programa Ya ha calculado Cuál es el mayor Entonces en esta variable mayor Debería estar Ya el número mayor Ya sea x O y O z En realidad no nos interesa A ver Probemos Ahí nos dice El mayor es 100 Entonces ya no tenemos Muchos prints Simplemente lo necesario Como Agregando Una variable más Ya Y si son iguales Acá si nos va a dar problema ¿Por qué? Porque va a decir Todos son iguales Y luego el mayor Es 0 ¿Por qué? Porque va a venir acá 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 Y luego Como ninguno de estos verdaderos Va a imprimir esto Primero Pero igual Luego Va a hacer esto Ya Entonces Entonces ¿Qué podríamos hacer aquí? Podríamos Darle otro Otro valor A mayor Digamos Algo que diga En realidad No sería bueno Que le pongamos Ningún número Porque la idea Es de que yo Pueda ingresar Cualquier número Bueno entonces Podría Ponerle Un Entonces Lo que podríamos hacer Es lo siguiente Perdón Aquí he borrado el mayor Que era igual a 0 Es agregarle Una variable Adicional Que me indique De que si es que Se ha dado este caso Entonces Yo le puedo Poner una variable Que se llama Son Iguales Que sea Falsa Ya Entonces Esta variable Este tipo de variables Se les llama Flag O sea Nos van a permitir Saber en un punto Si es que Se ha dado algo O no Entonces Son iguales Fals Quiere decir Que los números No son iguales Ya Pero si entra Aquí Si entra Este else Quiere decir Que si Son iguales Efectivamente Entonces Aquí ya son iguales Sería igual a true Y luego Para imprimir Ya no imprimiría De frente Si no verifico Si No Son Iguales Imprimo Imprimo El número mayor Pero si son iguales Aunque quizás Es más entendible así Si son iguales Este ya no iría acá Si son iguales Imprimo Todos son iguales Pero si no son iguales Ahí debería imprimir Que El número mayor Entonces A ver Veamos Tenemos 20 10 30 El mayor es 30 Pero si yo le pongo 0 0 0 Ahí solo dice Todos son iguales Pero ya no me aparece El mayor es 0 Como me estaba pareciendo Entonces Ahí hemos solucionado El problema Hemos visto Todos los casos posibles Y ahora si parece un programa Mucho más Profesional Entonces Este tipo de variables Se le llama flag Entonces La ponemos falso Por defecto Que sería Y recién Si es que entra acá Ya la ponemos verdadera Entonces quiere decir Que efectivamente Si ha llegado este else Efectivamente Los números son iguales Ya Hay un punto más Que quería Mostrarles Es el hecho De que si se están Confundiendo Con las tabulaciones Y espacios Pueden ir a herramientas Preferencias Editor Y ahí uno que dice Mostrar espacios En blanco Ya Para que se Para que se den cuenta Por ejemplo Una tabulación Al menos en este editor Está programada Como cuatro espacios Ya